menos ante las cámaras. Mayita, cuando uno va a mercar, cuando uno va a mercar, uno dice, ven, necesito yogur, tan, necesito galletas, tan. Pero yo hasta hace poco conocí a una persona que llegaba y me decía, pero ¿cómo así? Bueno, no lees la tabla nutricional. Entonces, intenté leerla, pero me encontré con cosas como yogur semidescremado con dulce mora y cultivos probióticos, ahí me perdí. Leche semidescremada higienizada, ahí me perdí. Dulce de trozos de mora, pulpa de mora, agua, azúcar, sorbato de potasio, benzotazo de sodio, ácido ascórbico, ¿no? Yo dije, no, no, yo me voy a tomar eso. Yo me quedé en sorbato. ¿Yo me quedé? Me quedé toda la... ¿Qué era sorbato? Desde eso no he vuelto a tomar, yo no, sorbete, sorbete, no sé, cerbatana, cerbatana, es otra cosa. Así me llamaba el señor de la tienda, don sorbato. Don sorbato, no, no creo. Está con nosotros precisamente Jonathan Sea, que es teraporteo bioenergético y que nos va a hablar acerca de la alimentación, el tema de la salud. Don Jonathan, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejo, Mayita, estoy súper contento de estar aquí. ¿Ese yogur que yo estaba escribiendo es un yogur tomable o eso ya, eso es para robots, porque eso con ácido sorbático, que nosotros ya me asusto. No, lo más es que hay algo importante acerca de cómo se evalúa un alimento y justamente lo que quiero que hagamos hoy, de cómo verificar nuestra mejor opción frente a los alimentos. Perfecto. ¿Cuáles son esos alimentos que deberíamos entonces comprar? Los que tengan o no tengan qué, porque es que ahora también está muy de moda ver esos sellos, esos sellos de exceso de sodio, y eso ya se volvió una cosa totalmente alarmante realmente. ¿Cuáles son esas alertas que deberíamos leer para decir esto no es saludable? Bueno, perfecto, yo les traje como una pequeña presentacióncita porque quería hacerlo de una manera un poco más lúdica. Perfecto. Para que entiendan cómo funciona la industria de los alimentos como tal. Listo, entonces la vamos a poner, usted me... Bueno, ¿cuál empezamos? Usted nos mandó varias cositas. No, con el comienzo. Con el comienzo. Vamos a hacer la producción que nos ponga en orden y ahí usted va viendo y nos va contando todas estas cosas que son tan preocupantes. Bueno, antes de que comiencen, yo quería explicarles un poco acerca de justamente el objetivo de todo el empaque, ¿sí? Y entonces para entender cómo nos seduce la industria, se los quiero exponer con un ejemplo. A ver. Un ejemplo que va completamente diferente. Ok. Entonces vamos a imaginar que yo tengo una empresa de ponchos. ¿De ponchos? Sí. Ok. ¿De qué pone uno ahí para la pared? Bordados de forma artesanal y logre tener una un importador en París. Ok. Sí, en Francia. Entonces estoy buscando a una muchacha que me ayude con las relaciones internacionales con las personas de París. Se la tengo, se la tengo. Ok. Entonces yo la voy a entrevistar. Ah, ok. Y básicamente eso es lo que les quiero mostrar, cómo nos seduce la industria nosotros con la etiqueta. Ok. ¿Vale? Sobre todo con la etiqueta frontal. ¿Vale? Entonces, ah, bueno, listo, perfecto. Entonces ahí usted necesita ahí, bueno, ahí vamos a empezar. No con la primera, la niña. ¿Esa no es la que usted necesita? A ver. Que hay una niña. Ah, que es donde sale una niña. Bueno, vamos a buscarla, perfecto. Ah, ya, la que dice alimenticia. Ajá. La primera. Ah, bueno, listo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo le parece que yo soy el entrevistador? Sí. Y me viene una niña, una niña espampanante. Sí. Con una imagen muy seductora de una niña que se llama lindastra alimenticia. Uy. Y entonces, la cosa es que ella me muestra fotos en las que aparece con poca ropa, muy seductora. Ajá. Y fotos en las que aparece en París. Entonces, ella cree que con eso se ganó el puesto. Ajá. Y cuando voy yo a mirar la letra pequeña, donde debería estar toda la información de ella, que sí hable francés, que tenga siquiera pasaporte, me doy cuenta que ni siquiera alcanzo a leer esa letra. Ah, ok. Entonces, es justamente la idea de las industrias en muchas ocasiones, venderte cosas muy seductoras, en colores muy bonitos, para que tú te dejes llevar por esa primera impresión. Pero hay algo fundamental, y simplemente es algo muy concreto que quería traer con ustedes, y es que yo tengo que pensar quién le dio forma, textura, color y sabor a ese alimento. ¿Y quién fue? Entonces, justamente, ¿quién queremos que sea? Sí, sí. La naturaleza. Entonces... En la medida de lo posible, claro, claro. ¿Cuál es la idea? Que nosotros mismos, desde nuestro propio entendimiento, pensemos quién le dio forma, color y textura a ese alimento. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo compro una yuca en la verdulería. Sí. Y la pelo y la hago coccionar, la cojo en pedacitos y la pongo en la fryer y queda tostadita deliciosa. Sí. O, por ejemplo, en un supermercado compro las yuquitas ya listas para el fryer. Ok. Entonces, justamente, una viene de la naturaleza y la otra proviene del color, la textura, la forma, todo eso es lo de una industria. Entonces, para mí es mucho más sencillo que primero verifiquemos justamente eso. O sea, ¿quién le dio toda esta forma a este alimento? Perfecto. Entonces, ahora sí podemos ir con una etiqueta. Bueno, sí. Vamos a ver la primera etiqueta. Entonces, si usted nos va a explicar esa primera etiqueta que aparece ahí, que es lo que tenemos que empezar a ver. Ok. Empezamos ahí como a mirar. Por ejemplo, esta que podemos ver. Esto es una especie de... Hay algo importante. Esto es un yogur griego que se volviste tan famoso, el yogur griego. Sí. Bueno. ¿Qué tengo que ver? Que no es de Grecia. Pero bueno. Que no es griego. Que es como de marinilla, prácticamente. No, pero si es de sabanetas, yo creo. Bueno, ¿cómo les parece que uno siempre llega a mirar la etiqueta? Sí. Pero eso debería ser lo secundario. Lo primero que deberíamos estar revisando siempre son los ingredientes. Yo tengo que saber de qué está hecho ese alimento. Yo se lo voy a leer. Leche de vaca entera pasteurizada. Cultivos lácticos. No, yo ya no. Esa otra parte no puedo leérsela porque eso es muy, muy raro. Esos son los cultivos que tienen. Termófilos lectovácticos. Esos son los, digamos, los lactobacilos. Pero básicamente tiene solo dos ingredientes. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Que tenga poquitos ingredientes. Esta es buena. Mientras menos ingredientes. ¿Quién le dio el color a eso? Sí. Nada. ¿Quién le dio el sabor? Nada. Pero yo ahí estoy leyendo que dice colesterol, 20 miligramos, 7 por ciento, sodio. ¿Me preocupo ese sodio y esas cosas o ya no? Entonces, el primer filtro y el más importante es verificar como tal los ingredientes. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Ya luego de pasar y verificar. Yo que verifico los ingredientes. Primero que sea una lista muy pequeña. Eso es importante. Sí. Y deberíamos ver cosas que de pronto no son tan interesantes para la salud. Como lo es el azúcar, como son los aceites vegetales y las margarinas. Son elementos que no deberíamos incluir normalmente en nuestra alimentación. Bueno, entonces para que terminemos con esa etiqueta. Aquí lo importante es que es un buen producto en vista de que solamente tiene dos ingredientes y son de cierta forma natural. Porque acordate, Alejo, cuando nos contaron que es que de los ultraprocesados nos dijeron que eran listas muy largas en los ingredientes. O sea, este es una pista. Bueno, este es bueno. Es una manera de saber que no están así, como tan, así. Tan procesados. Muy bien. Eso, procesados. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Sí, claro. Vamos a la siguiente, entonces, a ver, a contrastar. Entonces, aquí estamos viendo otro tipo de etiqueta. Esta es una etiqueta de un yogur. ¿Sí? Y este también dice que tiene yogur semidescremado con dulce mori y cultivos probáticos, pero los ingredientes ahí sí me dicen de todo. Ajá. Aquí hay leche semidescremada, higienizada, dulce con trozos de mora, conservantes, azúcar, antioxidantes, fructosa, almidón modificado, leche en polvo entera. No, este sí, no termino el programa de leer la cantidad. Entonces, hay que... Entonces, es justo el contraste que yo quería que tuviésemos en cuenta y mi recomendación a nivel de nutrición, ¿qué podría hacer? Que nosotros utilicemos el yogur natural y utilicemos los trozos de fruta. Ajá. Eso te iba a preguntar porque uno, uno como le quede que eso sí tenga fruta de verdad de la finja. Exacto. No hay forma de verificar eso. Entonces, ¿qué recomienda usted? Comprase que un cúmix y frutica pica y mezclar o mejor que comprar esta... Sí. ¿Qué es lo interesante del yogur griego, por ejemplo? Que es un poco más alto en proteína. ¿Qué es lo interesante? Que nuestra etiqueta sea alta en proteína, que tenga 10 o más gramos de proteína por porción. Ajá. Además de que es bastante nutritivo y que te ayuda para el cabello, pero usted no. A mí no. A mí sí me ayuda. A mí sí. A mí sí. En ese ejemplo mejor me salgo. Para las uñas y demás. Sacia mucho. Claro. Entonces, es importante porque las personas, la mayoría suelen pecar por... porque no son... no son saciables fácilmente. Ajá. Entonces, no se satisfacen de forma tan sencilla. Mire, mire la siguiente etiqueta que les vamos a mostrar porque tiene una palabra clave para usted, Mayita. Mire, vea. Queso campesino. Ay, Jesús. Queso campesino. Exceso en sodio, dice, por ahí en una esquina. Listo. Y en los ingredientes dice, crema de leche pasteurizada, fermentos lácticos, contiene leche. No más. Ajá. O sea, que este... Bueno, ¿y ustedes qué pensarían, por ejemplo, ahí? No, pues si no. Apenas tiene dos. Y es el letrero gigante allá de... El sodio. El sodio, ¿qué? Eso sí me preocupa. ¿Qué hacemos ahí? Porque el empaque está muy lindo con la banca y todo. Las alertas, digamos que entraron para hacer de ayuda, pero muchas veces nos dan una mala impresión. En este caso, realmente, ese exceso de sodio no es algo que valga la pena. Que nos preocupe, pues. No. El ser humano necesita... Acabamos de pasar una etapa en la que subamos mucho. Necesitamos reponer esas sales. Entonces, yo les recomendaría, pues, que no no es tan importante que verifiquemos, por ejemplo, lo del sodio, sobre todo en ese tipo de alimentos. De pronto, más bien los enlatados. Ah, bueno. Sobre todo porque el atún viene con sodio para poder que dure años y años y años. Pero imagínense uno comerse un atún de 10 años guardado. No debe ser tan chévere. Bueno, vamos a ver la siguiente etiqueta para que nos ayuden ahí. Véanla. Ah, muy bien. Esta leche chocolatada. Leche chocolatada. A ver, yo veo los ingredientes. De eso a ver si alcanzo a leer. Ingredientes. Cacao, cocoa. Y listo. No, ese no es. Estoy leyendo el que no es. Ah, venga. Ojalá. Estoy leyendo el que no es. Ah, bueno. Este sí. Extracto de malta. Sí. Este sí es. Extracto de malta. Sólidos lácteos. Leches cremadas. Suero de leche. Azúcar. Cocoa en polvo. Anticompactante. Maltodexetrina. Vitaminas y minerales. Uy, no. Fosco. Una tonelada rápida. Antes de que se me olvide. El primer ingrediente debería ser el más importante. El protagonista de la historia. Sí. El otro que le diste por error es un cacao normal. Ah, ok. Este debería ser de cacao porque es una leche chocolatada. Como esos amargos que echamos a la ollita a batir. Sí. Es exactamente eso. ¿Qué ingredientes tenía eso? Cacao. Y ya. O sea que este, este, dudemos de este. Mira que el cacao estaba como de tercero, cuarto ingrediente. O sea que este. O sea que la que sigue, la depositada que sigue debe ser esa que leí, la buena. Ay, lo que decías, entonces los ingredientes tienen que ir de mayor a menor en la cantidad, pues. Ajá. Ah, el primer ingrediente es el más importante. Esta, esta es la que yo estaba leyendo. Esta es la, esta, esta es la buena porque trae apenas. Es una pasta amarga. Apenas trae ingredientes cacao y cocoa. O sea, esta va uno a la fija porque tiene menos ingredientes. Esa es una clave muy importante. Entre menos ingredientes, más real el producto, digámoslo así. Bueno, y algo de pronto a tener en cuenta, o más bien a no tener en cuenta. Yo les diría que no miren la cantidad de grasa en los alimentos. No miren la cantidad o los gramos que aparecen en esa etiqueta. Que miren el origen de esa grasa. Si dice que tiene aceitos o margarinas. Si no dice, por ejemplo, ese cacao está repleto de grasa. Entonces es muy malo. Resulta que no, porque es la grasa, digamos, original que viene el cacao. Y ahí viene es grasa saturada. Cuando aparece, cuando aparecen en las etiquetas como puede contener algunos trozos de otros ingredientes o trazas, no sé. Nos preocupamos porque no sé cuáles son esos otros. Eso es bueno, eso es malo. Ese tipo de circunstancias es para personas que están en un grado mucho más específico de alergias alimentarias. Entonces, si tienen cualquier contacto con una traza de ese elemento, pueden sufrir incluso una asfixia. Entonces, es para tener en cuenta porque, digamos, las empresas, por contumeneción cruzada, podrían tener partes de trigo o de nueces. Entonces, yo les toca reportar eso. Pero no es para alguien del común. Usted, querido, ¿y qué diferencia hay entre cacao y cocoa? Verdad, yo pensé que era lo mismo, pero... Es lo mismo. Entonces, ¿por qué no ponen separadito? Es como para decir... Es como yo decir, mañana estará con nosotros mallita y malla pequeñita. Eso. La misma vaina. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, vea, pues... Es lo que se espera uno también. Le saco los normas porque le dicen, no, no. Esto tiene, vea, tiene, ojo, tiene cacao. Y aparte, tiene cocoa, pero es la misma vaina. Digamos que podría tenerse en cuenta con la parte del idioma. Que se le diga así en otras zonas del mundo, pero es lo mismo. Bueno, hablemos de un tema que seguramente muchos de nuestros televidentes les ha tocado y es que, en mi caso, yo cuando cumplí 40, que fue hace 5 años que cumplí 40, ya yo me tomaba un cappuccino con leche normal y grave, hermano. Ahí me tocaba rezarle a todos los santos. Me tocó empezarlo a pedir semidescremada, pero ya uno va y uno encuentra leche entera, deslactosada, semidescremada, larga vida. Uno cómo hace para saber cuál es la leche, la mejor leche, todas son buenas. O sea, como que todas las vacas no son iguales. Sí, las vacas están dando cosas diferentes. Bueno, la cuestión con la leche es que viene, digamos, en forma descremada, deslactosada, que es una mala descripción. Ella no está deslactosada, simplemente tiene enzimas digestivas para ayudarle a las personas que son intolerantes. En el caso tuyo, tú deberías pedir leche deslactosada. Ok. Porque, digamos, no tienes la parte enzimática para romper eso. Entonces, te toca ayudarte con una leche que ya esté lista. Ajá. Pero es más que todo en ese aspecto. Nosotros venimos de una idea de que la grasa fue el gran problema y eso no es así. Entonces, buscamos todo lo que sea bajo en grasa y nos dejamos seducir. Volvemos, qué pesar que no estuvo la imagen de la niña, pero nos dejamos seducir. De lo bonito, de lo pomposo, pero que no tiene buen contenido. Entonces, te muestran una cosa así con una silueta y te dicen cero grasa. Entonces, no, eso es maravilloso, además que eso me va a ayudar mucho. Yo que acabo de sufrir de un preinfarto. Ajá. Bueno, vamos a recibir a una llamada que está con nosotros, que seguramente también tiene una pregunta interesante para vos. Noelia, bienvenida. Desde San Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal mujer? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿A dónde está la otra compañerita suya? ¿Cómo te parece que se nos fue a pasear esta berraca? No, mentira. Lo que pasa es que ella tenía un paseo pensado desde el año pasado. Se topó con la sorpresa, la gran sorpresa que nos dieron a todos, de trabajar aquí en Telemedia, pero ya tenía ese pasaje comprado. ¿Cómo lo hacemos perder ese pasaje? Se iba a Cocorná, imagínate, amiga. Ah, qué bueno. Entonces, está paseando, pero ya la semana entrante seguramente estará con nosotros. Ya está en el charco. Mi hijo iba a Cocorná a pasear. Ah, pero es que Cocorná divina, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mujer, ¿y usted qué? ¿Qué pregunta tiene para nuestro invitado? ¿Usted es de las que revisa esa etiqueta o no? No, yo no reviso etiquetas. Ok. Y mi pregunta es, me han dicho que a la leche para que no se dañe, es cierto que le echan formol. ¿Le echan qué? Que le echan formol. Ay, Dios mío. A la leche para que no se dañe formol. Por Dios. ¿Quién se toma eso? Noelia, vamos a ver qué dice nuestro experto. Gracias, corazón, por llamar. Bueno, hablemos, digamos, en lo que uno esperaría y uno quisiera. Sí sería mejor tomar leche directamente de la vaca, así como la toma usted. ¿En serio? O sea, tenga. Pero, digamos que todos los procesos que sufren en la pasteurización no son tan interesantes a la postel para la salud. Pero, pues, es algo que realmente sabemos que ya no se va a dar. ¿Pero usted había escuchado alguna vez eso de echarle formola a la leche para que dure más? Algo así. Sí. ¿Y es bueno o no? No, 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 no. No es algo que esté, que sea comprobado, pues, realmente. ¿Y esa que se vende? Es que es larga vida que uno sí puede tener la nevera por tanto, por varios tiempos, ¿qué? Bueno, digamos que a mí me gustaría hablar mucho al respecto de eso. Un alimento se tiene que dañar. No puede ser larga vida. O sea, ¿qué pasa con una cosa que no se dañe? Con una margarina que yo dejo afuera y nunca le salen hongos. Es que no es un alimento. Ah, bueno. A mí yo dejo la mantequilla, la mantequilla que salió de la vaquita, y esa se me pudre en un momentico si la dejo afuera. Entonces, nosotros deberíamos confiar en los alimentos que se dañan. Y yo he escuchado mucho que la gente también recomienda para ahí que coman comida real. ¿Cómo así que comida real? Era justo lo que estamos hablando ahorita, de tratar de buscar alimentos que estén en su forma más original. La yuca. Entonces, por ejemplo, yo tengo una fruta maravillosa que la acabo de lavar y me la estoy comiendo. O tengo un alimento producido a partir de la fruta, no sé, un jugo, cualquier cosa de esas se quedan en caja, y que tiene fructosa y no sé qué, o trocitos de fruta. Es lo que decía la niña, y uno que sabe si es fruta de verdad o no. La niña. Ay, qué bella. Mira, casi me trago este celular del susto porque estaba yo aquí cuando siento por aquí que una presencia y vieron yo. Menos mal es bonita porque imagínate que hubiera sido al revés. Camila, bienvenida. Usted tiene preguntas porque en las redes también ustedes pueden preguntar a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook. Camila siempre va a estar respondiendo a esas preguntas o transmitiendo mejor las preguntas para ustedes, Camila. Sí. Bueno, nos preguntan que cuál es la importancia de una alimentación balanceada y cuáles son esos macronutrientes que apoyan a la función del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente tres macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, y los necesitamos a los tres. El problema ha sido el balance. Como nos dijeron que la grasa era malísima, entonces todo lo buscamos bajo en grasa, que sin grasa, que sin grasa, y la grasa es muy, muy importante. El carbohidrato siempre ha sido como la reina de la casa y tampoco debería ser de esa manera. Nosotros deberíamos consumir con un poco más de mesura ese carbohidrato porque todos son carbohidratos. Carbohidratos en la media mañana, carbohidratos con carbohidratos, jugo con galletas. Y la idea es que haya lo que decía justamente la persona que está escribiendo, es un balance. Entonces, qué rico que en cada comida hubiesen las tres cosas. La proteína. No pasa proteína y carbohidratos. Ah, perfecto. O sea, que esas dietas que son que eliminar todo así de una de uno de ellos, eso no. La dieta de la papaya. La dieta de la papaya. Lo que pasa es que hay… La dieta de la piña, solo piña mañana, tarde y noche, eso no funciona así. Ahí no habría un balance. Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, momentos en los que hay pacientes con algún tipo específico de enfermedad que le puede favorecer en cierto momento estar en una dieta cetogénica, por ejemplo. Perfecto. O sea, que es mejor buscar una asesoría, ¿cierto? Porque cada persona tiene como su necesidad. Claro. Jonathan, en caso de asesoría, ¿dónde te podemos encontrar? Eso, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en Instagram, arroba ceanutricionsalud. A mí me encanta todo lo que hablamos en Tomándole Algo porque es que este tema de la alimentación es demasiado importante, la salud. Vea, ahí lo vamos a dejar solito mientras vamos allí y lo dejamos con este carbohidrato bien rico para que vaya comiendo. Gracias, Jonathan. A ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias.